¡Aaah! ¡Guau! ¡Qué Pokémon tan increíble! ¡Genial! ¿En serio es ciento por ciento músculo? ¡Claro! ¡Pálpale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres tan fuerte! ¡Ay! Se aprende algo nuevo cada día. ¡Ya! ¡Aguarden! ¡Por favor! ¡Por favor, esperen un segundo! ¡Sí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Qué te pasa? ¿Quieres ver por dónde vas? ¡Ey! ¡Ah! ¿Pero si se trata de Ash? ¿Bianca? ¡Ey! ¡Gay! ¿No viven por aquí? ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¿Ash no? ¡Aaah! ¡Bianca! ¡Lo siento mucho! ¿Ahora qué? ¿Por qué tienes tanta prisa esta vez? ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¿Acaso siempre tiene que pasar esto? ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! De Pueblo Arcilla, tenemos a un jovencito con un gran poder de observación. ¡Trip! Enfrentándose con la chica de la boina, Bianca, y su Ember. ¿Eh? ¿Ah? ¿Dónde está Bianca? ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡Estaba viendo los músculos de mi Shao! ¡Por eso llegué a casa! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Aaah! ¡Fuera de mi camino! 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 ¡Fuera de ¡Algunos Castellacons! ¡Sólo esperen a probarlo! ¿Están todos bien? Estoy cansado, por favor, ya no más. ¡Ay! ¡Lo lamento mucho! ¡Lo lamento tanto! ¡Lo lamento mucho! ¡Lo lamento tanto! ¿Eres un tipo lucho, Scraggy, cierto? ¿Dónde están tus músculos? Bien, aquí. ¿O aquí? ¿Aquí? Oye, Bianca, relájate. Ay, no seas egoísta. A ver, ¿a qué me presumes? ¡Guau! ¡Miren esos músculos! ¡Eres todo un tipo lucha! Relájate, te daré un masajito. ¡Bianca! ¡También necesitas un masaje! ¡Increíble! ¡Me cansas tus músculos en reposo! ¡Guau! ¡Felicitaciones! ¡El ganador del concurso del Pokémon más musculoso es... ¡Estévalid! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Me siento peor que de lo peor! Tranquilina, todo está bien.